Solloza mi ansiedad Y de repente sin querer perder el corazón en el torrente Se queja nuestro ayer, se queja con un tono de abandono Que recuerda con dolor la tarde del adiós La noche que encendiste de reproches y el amor pasó Adiós la triste y la más triste canción de amor Ayer el último y fatal, ayer el final Fue tu desprecio, tu desprecio necio Fue mi amargura, mi amargura oscura Pero el destino me lanzó al abismo Y me veo de repente en el torrente más atroz Torrente de dolor Brutal y cruel que ya no tiene salvación Se queja el corazón, se queja y con razón Al ver lo que quedó de aquel pasado Perfume de rosa al rumor callado de cristal Y mi alma es unidad abandonado Se queja el corazón, se queja como un niño abandonado Sin abrigo, sin abrigo ni ilusión Y vuelve del ayer, la tarde gris en que yo fui un cobarde Y el amor pasó Adiós la triste y la más triste canción de amor Ayer el último y fatal, ayer el final Fue tu desprecio, tu desprecio necio Fue mi amargura, mi amargura oscura Pero el destino me lanzó al abismo Y me veo de repente en el torrente Masatron Torrente de dolor Brutal y cruel Que ya no tiene salvación Tu